¡Buenos días familia! ¿Cómo están? Hoy quiero hacer un video muy diferente Porque varias veces ya me han preguntado Sobre Memo ¿Qué cámara utilizas? ¿Cómo grabas? ¿Cuál es tu equipo de grabación? Y bueno, pues desearía hacer este video Para todas las personas que tienen esa dudita Para no estar contestando ya uno por uno Porque son bastantes que me preguntan eso Entonces, un video así rapidito De mi equipo de grabación Espero que les guste ¡Y comencemos! Antes que nada, mi equipo de grabación No, no es un equipo así Súper profesional Súper plus, de hecho ahorita que se los muestran Se van a reír, van a decir Oye Memo, ¿de verdad con eso grabas? De hecho es muy, muy sencillo Mi equipo de grabación Cuando empecé, empecé con mi celular En ese entonces tenía una Samsung Note 3 Si no me equivoco Ya después fuimos mejorando un poquito Compré una Canon, el cual no me gustó Como grababa la Canon Porque era muy pesada igual Y etc, etc, la vendí Bueno, eso no tengo para mostrárselas Pero después de todo dije No, no me gusta y todo Y preferí quedarme con el siguiente equipo de grabación En el cual he estado grabando Durante todo el año pasado Y el primer video de este año Con este equipo El cual es una GoPro Hero 5 Ahí está De hecho está al revés La GoPro adentro Ahí está Pa, pa, pam, pam, pam Ahí está Ok, una Hero 5 Session Ahora, ¿por qué escogí esta y no escogí la 5 Black? La 5 Black tiene una pantallita Entonces la pantalla hace que se descargue más rápido la batería En cambio esta Como no tiene pantalla Vean, nada más tiene la cámara No tiene pantalla Entonces la batería de este dura mucho más ¿Se puede comprar batería externa para la GoPro 5? Sí, sí se puede Sin embargo pues yo no tenía bastante dinero para invertir en todas esas cosas Así que decidí utilizar esta camarita Y esta camarita Todos los videos que están en mi canal Aquí en el canal Del 2018 Todos los videos del 2018 Y el primer video del 2019 De CISAL Ha sido grabado Con esta preciosura Con esta preciosura Me ha servido en momentos muy difíciles Gracias, gracias GoPro 5 Session Tengo buenos recuerdos Gracias a ti Disculpenme La calidad de grabación ahorita Porque para poder mostrar mi equipo de grabación Estoy utilizando una cámara web Una cámara web que tengo aquí en mi compu Esta maravilla Tiene muy buena estabilidad Aparte que yo ¿Por qué me quedé con esto? Porque tiene gran angular Entonces al tener gran angular Me ayuda a mostrar Pues un gran campo de visión Aparte que lo puedo tener así súper cerca Y me veo así Como ahorita me están viendo ustedes Y lo pongo un poco más lejos Me veo ya cuerpo completo Casi, casi Entonces por eso amo la GoPro Tiene micrófono estéreo Y eso me ayuda bastante Porque sale muy claro el audio Además que funciona muy bien Cuando hay viento Cuando hay bastante viento Se oye muy bien Se oye el audio Muy claro Entonces eso me gusta Su micrófono El de las GoPro Son muy muy padres Muy claras Aunque estés en viento Haga ruido y todo Mientras estás así Cerquita O sea cerca Una distancia así Por así decirlo El audio se va a grabar Sin ningún problema Y no vas a tener Ningún detalle Con el ruido Que está tu alrededor Es muy práctica Para llevar a donde sea O sea de verdad Es muy muy práctica Muy chiquitita La puedes llevar En tu bolsillo En tu cartera Básicamente O una cartera Bastante grande Un bultito Mediano En tu bulto En tu bolsa En tu pantalón Es muy muy práctica Eso me gusta Muy chiquita Y otra cosa Es que esta No necesita Una carcasa especial De agua Para poder sumergirla Así como está Sin carcasa Sin nada Boom Se sumergen Entonces cuando no se utiliza Una carcasa Contra agua El micrófono Queda completamente libre Que está por acá Y eso me gusta Porque cuando te tiras el agua Lo sacas Puedes estar hablando Y todo Y se va a escuchar No tienes ningún problema De que chispa Le voy a poner la carcasa Grabo Después para hablar Le tengo que quitar la carcasa Y cuida que no se moje En las gopro antiguas Y bueno Con esta no No pasa eso La puedes sumergir Sin ningún problema Con esto Me apoyo junto Ahorita les voy a mostrar Con este Este se llama El treeway Que le dicen Treeway Que es como que Tres maneras En inglés Treeway Esto se hace así Ok Desenrollamos Entonces Le podemos poner así Voy a alejar un poco Para que se vea Ahí está También le podemos hacer así Entonces ya Cuando estás estirando Tu mano Entonces le puedes poner Por ejemplo así ¿No? Le estiras Vas poniendo así Le puedes poner de mil maneras Puedes poner así La sientas Boom Está muy muy padre Además que por ejemplo Acá trae un comportamiento Donde se quita Ahí está Le puedes poner acá Lo enroscas Y lo paras Tanta Trae como un tripié Por así decirlo Lo paras Y puedes ir grabando O le puedes quitar Igual esto De acá Ahí está Lo quitas Y aquí Le puedes poner la GoPro Quitas la GoPro De acá De la basecita Que esta basecita Que trae por acá Boom Lo pones por acá Y ya tienes Un tripié Pequeñito Para sentar en la mesa Para grabar las comidas O en algún lugar No sé O tal vez en el piso Para hacer algún tipo de toma Pues a veces Parecemos caminando Tu 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 Entonces Este tipo de treeway Me gusta mucho Este por ejemplo Tiene un costo De 1500 pesos De la marca GoPro 1500 pesos Pero lo puedes conseguir En páginas De internet de China En el cual Este mismo Este mismo treeway Te va a costar 300 pesos Con el envío Tarda un poco Las páginas de China Tarda un poco En llegarte Si te llegan Tarda aproximadamente Un mes En llegarte De hecho yo acabo De pedir uno Porque este ya se me rompió Cuando me llegue Ahí se los enseño Por el Instagram De hecho Por aquí se puede ver Ya se rompió Otra cosa que utilizo En el equipo Es este flash Que ven por acá Este tiene dos intensidades La más alta Una un poquito más baja Que creo que no se aprecia En la pantalla Uy Esto es para pedir auxilio Y boom Se apaga Este tiene su base Para la GoPro Entonces Esta lámpara Me sirve bastante Sobre todo Para grabar de noche O abajo de los cenotes Cuando está oscuro Aquí va la GoPro encima Saben Aquí va la GoPro encima Queda bastante Y padre Lo pone Lo tira Y lo mejor De todo Que este Esta lamparita Es contra agua Y se sumerge A 30 metros Es soportable A 30 metros Por cierto La batería Dura aproximadamente Una hora Estar en su máxima intensidad Una hora grabando Y ya después Se atenúa La segunda intensidad Te dura como 30 minutos más En total Una hora y media Por así decirlo Y la GoPro Por cierto Grabando Sin parar Te dura aproximadamente Dos horas Dos horas Entonces Esta lamparita Yo igual lo pedí Desde China Le tomo la página Donde lo estoy pidiendo Los artículos Por si te interesa Los voy a dejar Aquí abajito En la descripción Del video Por si quieren pedir algo Y bueno Esta lamparita De en China Me costó 650 pesos Ya con todo El envío A México Me tardó Igual en llegar A aproximadamente 30 días Pero aquí está Me ha funcionado Bastante bien Esta lamparita Le digo Me sirve para grabar De noche Para grabar En los cenotes oscuros Con eso me apoyo Y es muy Muy bueno Es muy buen equipo Ya que esta GoPro 5 Session No tiene batería Reemplazable Entonces Yo me compré Por ejemplo En que nos fuimos En el viaje de Chiapas Yo me apoyé Con un powerbank Las powerbank Normalmente No te dan La carga Que realmente te dicen Por ejemplo Yo compré Esta Que es de la marca Adata Ahí está Por aquí Adata Esta según Es de 10,000 Ahí está 10,000 miliamperes Pero de los 10,000 miliamperes Realmente Nunca Aunque sea buena marca Esta Nunca van a ser Verdaderos Esos Esos miliamperes Que te traen No No es verdad Estos 10,000 miliamperes Por ejemplo Me da para cargar Mi celular Dos veces Mi celular Tiene una batería De 3,500 miliamperes Si no me equivoco De 3,500 O 3,300 miliamperes No más Y no menos Algo así 3,300 O 3,500 miliamperes Y nada más Me da dos cargas Si ponemos que son 3,500 Estamos hablando Que me consume 7,000 miliamperes Y bueno Acá Según Hay 10,000 Y solo me dura Para dos cargas Imagínense Los que son De marca Patito O marca Chafa Que te dicen Son de 20,000 miliamperes No es cierto Y te cuestan 150 pesos 100 pesos O de 10,000 miliamperes Siempre Pero es marca Pero es marca Patito No es cierto Yo los he probado Y no me cargan Ni siquiera Una vez Mi teléfono Sin carga completa Así que Esta marca A data Es súper Hiper mega Recomendado Tiene dos entradas USB Ahí está Para que puedas cargar Dos cosas que quieran Bum bum Sirve bastante Te sacas apuros Esta si me carga varias veces Mi GoPro Y eso me gusta Mi solar Dos veces Y bueno Nos apoyamos De esto De esto De la GoPro De último No lo van a creer Con que más Me voy a apoyar Pero de último Me apoyo Con mi celular Con mi celular Me apoyo Aquí hago Unas cuantas tomas Igual Muy 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 buenas Este celular ¿Cuál es? Este viene siendo El S8 Plus Y tiene una cámara Espectacular De verdad Yo me apoyo con esto Preferí invertir En esto En vez de otra En vez de otra Cámara Por ejemplo Mi Canon La termine vendiendo Porque mi celular Saca mejores fotos Que la Canon Que yo tenía Entonces claro Que hay Canon Así de Treinta mil Sesenta mil Noventa mil Pesos Que obviamente No saca Fotos Igual que estas O sea Se saca fotos De esas Canon Mucho mejor Que estas Pero estamos hablando De cámaras muy caras Pero de cámaras De no sé Diez mil pesos Doce mil O menos No Me gusta más Como saca fotos Mi S8 Plus Con esto Me apoyo Para tomar fotos O para hacer igual Algunas tomas En video Este tiene muy buena Estabilidad Igual Muy muy buena Estabilidad Y muy buena Igual que la GoPro Este en viento Igual te filtra Bastante el ruido Y se puede escuchar Y mi Adatta De Power One Este es mi equipo De video Se los presento Sé que no es La gran cosa Sin embargo Me da buenas tomas Suficiente Y poco a poco Pues vamos Mejorando De hecho Ahorita voy a vender Esta Si alguien la quiere Si alguien la quiere Voy a vender Mi 5 Session La estoy dando En 3200 Está en perfectas condiciones Funcionando al 100% Y lo puedo enviar A cualquier parte De la república 3200 con el envío Incluido Te envío a cualquier parte De la república Por lo menos Solo aquí El médico Se lo puedo vender Si es de otra parte No puedo Porque desconozco Los envíos ¿Por qué lo voy a vender? Porque gracias a Dios Gracias a Dios Papito Dios Gracias Hoy vamos a mejorar Cisal Fue el último video Que grabé Con esta hermosa GoPro 5 Session Y gracias a Dios Les presento Oficialmente La nueva Adquisición Ahora si Mucha mejor Estabilidad Y mucha mejor Calidad En video Se los presento Aquí está No sé si se aprecia Por allá Hero 6 Es la Hero 6 Black La Hero 6 Black Por fin Ya pudimos mejorar Para este año Todos los videos Que vamos a estar subiendo Lo vamos a subir Con este Precioso equipo Mucho mejor Ya estoy muy feliz Ahora este si trae Batería extraíble Por aquí Se abre Lo ponemos por acá Ahí está Bien Batería extraíble Entonces Gracias a Dios Que hay un poquito más Compré una batería Adicional Así que tengo La batería de la cámara Y esta batería adicional Para poder complementar Y no nos quedemos Sin poder grabar Ningún detalle Así que bueno Este es el equipo Que vamos a ver A partir de este video Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Un poco diferente Un poco corto Pero quería responder A esa pregunta Que tanto me hacen Que creo que a veces dicen No es un equipo profesional No no es un equipo profesional No tengo el equipo más caro Sin embargo Tenemos un equipo Al menos a mi parecer Decente Que te da unos buenos videos Con unos buenos audios Para compartir allá Con todos ustedes Familia Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Por favor No olvides de dejarme Un pulgarcito Arriba De suscribirte En el botón Que dice Suscribirte Y de seguida En mis redes sociales Mi Facebook Mi Instagram Que ya está saliendo Por aquí Abajito En pantalla Ya que ya Compartimos Cosas que No se pueden ver Por aquí En Youtube Y sobre todo Ahorita que vamos A grabar en Campeche Vamos a estar unos días Voy a estar compartiendo Todo nuestro recorrido Que vamos a hacer Por medio de historias De Instagram Así que muy atento Amigos Que me sigan Por allí Para que estén atentos De todo lo que estamos haciendo Al igual que después De nuestro viaje en Campeche Vamos a hacer Un tour en bici Durante unos días Aquí En el interior del estado Se va a poner interesante Porque nadie va a ir Solo mi mochila Mi bici Mi cámara Vamos a llevar una casa de campaña Y vamos a ver Cómo se va a poner esto Se debe poner Muy muy bueno Ah Y antes de irme Le quiero mandar un saludo A nuestro amigo Ricardo Sánchez Que me había pedido Un saludo por allá Que la verdad Se me olvida Es falta de costumbre Disculpenme Me habían pedido más saludos Pero ya no lo encontré Es que hay tantos comentarios Pero en este video Si quieren un saludo En el próximo video En este video Que me dejen un comentario En este video Acá abajito Un comentario Que digan Memo Salúdame Y en el próximo video Ya hago mi lista De todos los que quieran Un saludito Y por supuesto Claro que sí Les mandamos Un saludito Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.